Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es A continuación te voy a mostrar los 10 sitios más espectaculares que he conocido los últimos años Probablemente algunas personas habrán conocido otros sitios que desde su punto de vista son mejores Pero esto es subjetivo, te voy a mostrar los que yo he visitado y me han parecido los mejores Así que te invito a comenzar He tenido la fortuna de conocer muchas e increíbles playas Incluida una que está en el top 10 del mundo en Formentera en España Pero ninguna tiene el blanco de la arena y el brillo cristalino de las aguas que tiene la isla de San Andrés en Colombia Si a alguien le gusta la naturaleza, el buen clima y poder disfrutar de puestas de sol espectaculares Debe ir a San Andrés, también conocida como el Mar de los Siete Colores Continuamos con nuestro top 10 y ahora el número 9, París París es igual o mejor que en las postales, las fotos o las pinturas Es una delicia visual cada rincón, cada calle, cada jardín Es una bella e imborrable experiencia para los amantes y para los románticos En mi caso, cuando fui a París, no dejaba de dar gracias a Dios por poder disfrutar de tanta belleza, tanto sabor y tanta historia Ir a París es un sueño hecho realidad Todas las ciudades italianas están llenas, muy llenas de historia Roma, Pisa, Parma, Florencia, pero Venecia, además de historia, tiene un gran encanto Cuántos rincones de Venecia hemos conocido por películas, reportajes o documentales Pero estar allí, estar precisamente parado en la plaza San Marcos, en la espectacular plaza San Marcos Ver el campanil y ver la basílica, ir de paseo en sus góndolas, es un total disfrute para los sentidos Praga es una de las ciudades europeas más hermosas que he conocido Parece un cuento de hadas El puente San Carlos, la plaza Wenceslau, el castillo de Praga y su bello reloj astronómico Son apenas algunos de los sitios y objetos que albergan una gran belleza Comer a orillas del río Moldava es un espectáculo para los sentidos Frankfurt es una de las ciudades alemanas más modernas No parece que estuvieses en Europa, sino en Nueva York o en Shanghai Es el corazón financiero de la zona euro Pero lo que más nos encantó son sus bellos mercadillos navideños Todo un lujo para la vista Es realmente hermoso y hace que te enamores de inmediato de esta ciudad Y volviendo nuevamente a ciudades con apariencia de cuento de hadas Tenemos a Brujas en Bélgica Es hermoso por donde se le mire Calles, casas, tiendas, plazas, canales Es la Venecia del Norte El sitio donde se instauró la primera bolsa de valores hace 500 años Imposible no tomar esta foto en Brujas Imposible no quedarse mirando sus artistas callejeros E imposible es no comer sus típicos mejillones Que hermoso lugar Y a continuación en este listado Uno de los espectáculos de la naturaleza más imponentes que he visitado Cerro Campanario en Bariloche, Argentina Catalogado por la National Geographic Como una de las 10 vistas más hermosas del mundo Bariloche de hecho ya es muy hermosa Al lado del lago Nahuel Huapi Y con la posibilidad de hacer rafting en el río Manso hasta la frontera con Chile Es un espectáculo Clima envidiable Naturaleza hermosa Todo un festín para los sentidos Bariloche Y por supuesto el Cerro Campanario Uno de los pocos sitios que no me canso de visitar Es el Eje Cafetero en Colombia El cultivo del café es toda una tradición en Colombia Como lo es la producción de quesos en Holanda Los paisajes cafeteros son de un verde intenso Un clima que invita a regresar al campo Un entorno natural que de momento pocos conocen y disfrutan Su gente, sus paisajes, sus fincas cafeteras y su gastronomía Es algo que siempre querrás repetir Y ya estamos finalizando este listado Machu Picchu es uno de los lugares más sobrecogedores que he visitado Es de esos sitios que te hacen decir ¡Wow! ¡Increíble! La cultura Inca ha dejado uno de los patrimonios arqueológicos más importantes de la humanidad El solo hecho de pensar que fue una metrópoli tallada en la roca de manera perfecta Sobre una montaña y hace cientos de años te hace pensar en todo lo que nos falta por aprender Y en todo lo que nos falta por conocer Sin lugar a dudas Machu Picchu es uno de esos lugares que todos deberíamos conocer antes de morir Y en el primer lugar de este listado con los sitios más hermosos que he visitado Berlín Berlín no es una ciudad particularmente bella estéticamente hablando Que lo es, es bella por su historia Berlín te hace sentir lo mismo que Nueva York Que ya has estado allí ¿Cuántos libros de historia? ¿Cuántas películas? ¿Cuántos escritores y cuántos documentales han repasado la historia reciente de Berlín? Alexander Platz La Puerta de Brandenburgo El Tiergarden Charlie Checkpoint O el Roystack Son solo historia viva Por ejemplo En la Puerta de Brandenburgo Todavía se pueden observar Las huellas de las ametralladoras Durante la batalla de Berlín Al final de la Segunda Guerra Mundial O Charlie Checkpoint Un sitio en el que durante la Guerra Fría Los tanques americanos y soviéticos Estuvieron frente a frente A punto de dispararse Y comenzar de esta manera La Tercera Guerra Mundial Siempre me ha gustado la historia Especialmente aquella historia Que explica la trayectoria actual de la humanidad Y por esto Siempre me encantará Berlín Invertir es mi trabajo Invertir es mi pasión Pero viajar es mi felicidad Procura que tu trabajo y tu pasión compren tu felicidad Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!